No somos como ellos, ni como sus jefes, no vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho. Y segundo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué caso tiene? Si ya sabemos que están en contra de nosotros, les digo algo con toda franqueza. No leo una columna de estos señores, porque no hace falta, no leo una columna de estos señores desde hace dos años. Entonces, ¿para qué voy a leer una columna? Si es un lugar común, entonces no tiene ningún sentido estar pensando en que los vamos a espiar. Entonces, es falso. ¿Podría haber una investigación sobre esto? Señalan que… Pero es que no tiene sentido, porque es falso. ¿Descarta entonces totalmente que… Totalmente, es que este periódico se dedica a difamar y pertenece a la AMPA del periodismo. Y en la AMPA del periodismo hay, entre otras máximas, de que la calumnia cuando no mancha, tizna. Entonces, por eso vamos a tener esta sección. Ahora, si presentan pruebas… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!